¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto en esta noche aquí en Fútbol Picante. Acaba de terminar el partido entre América y el Guadalajara. Cero por cero allá en Guadalajara. La moneda está en el aire, un arbitraje muy polémico de César Ramos que termina por expulsar, creemos algunos que incorrectamente a Zambuesa, por una segunda amarilla, improcedente tras una carga hombro con hombro. Vamos a ver en qué termina esta serie el próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca. Chelis, buenas noches. Buenas noches para servirles, buenas noches señores. Héctor Huerta, buenas noches. Hola Beto, buenas noches a todos. Jareth Borghetti, buenas noches. Buenas noches a todos, los dos visitantes empatan y bueno, empate que que tiene ventaja. Sí, empate. Por la posición de la tabla. Y Marchesin que sale lesionado lamentablemente. Quince en el hombro. Seguramente no podrá jugar el partido de vuelta. Difícilmente. El buen portero del equipo de Santos Laguna. Rafa que hoy, que hoy, perdón, Rafa, cuando entró Julio González, en segundo tiempo no tuvo ninguna intervención. Sí, pero claro que Marchesin puede en un momento de hacer un fax por lo arquero bueno que es, por la solvencia que tiene, la experiencia que tiene, lo que ha demostrado Rafa en el fútbol mexicano. Sí, como estamos anoches a todos. De hecho, ninguno de, de, en ninguna de las cuatro series el local fue capaz de tomar ventaja. Y solo uno perdió el caso de Tigres. Exactamente. Vamos a ver el resumen de este partido que termina cero por cero. Finalmente no cae ningún gol. El Guadalajara tenía la oportunidad de marcar por lo menos uno como local en este partido intenso, disputado, y el árbitro, Chely, será tema de comentario en las próximas horas. Sí, al final, al final, las expulsiones y los penales que ya el señor Felipe nos hablará de eso, pero sí fue factor. Fue factor porque le saco una segunda amarilla a Zambuesa, que yo creo que puede apelar el América el día de mañana. Se lo vamos a preguntar a Felipe más adelante. A pesar de que Chivas es local, me parece que quien tuvo las mejores oportunidades fue la América, ¿eh? La América creo que hoy tenía un partido propicio para ganar, aún con diez, el rifle a Andrade, por ejemplo, propició una jugada. Sí, claro. Pudo cambiar el partido, el resultado, y creo que el Guadalajara produjo muy poco al frente y con muy poca claridad. Oye, Héctor, a menos que Zambuesa haya insultado después de la expulsión, podría complicarse una eventual apelación de la América, pero si nos basamos en la acción, creo que la América tiene motivos de sobra, razones, elementos para apelar esa roja que sufrió Zambuesa. Hubo una jugada previa que era tarjeta amarilla para Zambuesa, que entonces hubiera sido expulsión válida. Esta es una carga, hombro con hombro. Legal, Héctor. Seguramente no lo van a... Sí, hace una seña, sí. Seguramente le han de verdillo. Esa jugada, no, esa jugada para mí, ya la van a avisar Felipe. No, yo digo a la anterior, la que tú dices que esa María para mí no lo era. Esa sí, por eso te digo. Esa es la que después le han de verdad avisado, oye, que será de amarilla. Yo no sé si este gesto del árbitro es porque, ojo, que me está insultando, no lo sé, pero en la anterior, ya lo van a avisar a Felipe, para mí toca la pelota Rubens. Independientemente de eso, yo considero que sí coincido con Héctor, fue superior a América, bueno, superior, entre comillas, tampoco arrolló a las chivas, pero sí generó las oportunidades más claras. Unas chivas con una firme idea y con una firme intención de ofender siempre, pero con poca claridad. Lo que sí es que la primera amarilla, Zambuesa, es correcta. Ah, no, la primera amarilla. Ahí no hay duda. No, yo hablo de la que precede a la segunda amarilla. Es una barrida donde toca la pelota. Exactamente. Y en la entrada de, en el cambio de Omar, o aprovechar con la Chofis también, claro, aprovechar los balones que puede haber el centro, el equipo se le desdibuja, porque ya no tiene la entrada que tenía por derecha, ya no tiene la entrada que tenía por izquierda, ya no pudo abrir la cancha, y esos 20 minutos fueron fatales, porque en ese momento acababan de expulsar a Zambuesa, entonces, era un momento en que la América se podía, el perdón de Chivas, se pudo haber ido arriba, y el cambio no le resultó. Sí, porque en esa decisión, por ejemplo, Almeida lo que hace, primero, cuando entra López, lo que hace es que Cisneros juegue como lateral, algo que normalmente, a lo que recurre con cierta frecuencia, buscando ser agresivo. En la rápida transición y en la contra que encuentra América, en el disparo de Andrade, que saca bien Cota, están mal parados, porque se va al ataque Cisneros, y terminan tomándolos mal parados, y eso es lo que dice Chelis, yo lo comparto, en esa situación que hemos visto, hasta el cansancio de esa necesidad de poblar el área, no necesariamente te termina generando dividendos, y Saldívar, si lo haces jugar por fuera, que también creo que es injustamente expulsado, no potencia y sus virtudes, es un 9 nominal, jugando como un volante extremo, difícilmente te ofrece desequilibrio. Yo creo que desde el cambio de la Chófis López, desde ahí vino el problema, porque sacas a Brizuela de su área natural, de su hábitat, lo cambias de banda, y entonces, en primer lugar, Javier Chófis otra vez no apareció para nada, el partido fue un fantasma, este muchacho, hay que llevarlo con calma, es de estos jugadores que arrancó muy bien tres goles en dos partidos, para los goles que lleven, los minutos que tiene la cancha, es muy buena productividad, pero la verdad es que después de esa etapa que falló un penalti después, se vino bajo el muchacho, no ha recuperado. Hemos visto hasta el cansancio con muchos futbolistas, el futbolista cuando sus compañeros de profesión lo conocen y se dan cuenta de sus virtudes, que tiene habilidad, ya lo marcan distinto, esa es la realidad. Hoy Mare se le presenta un mano a mano con él, lo resuelve sin problema y sale avante de este, cuando conoces al futbolista y te das cuenta de sus capacidades, ya le pones más atención. Uno no es técnico, pero dices, bueno, si ya no estabas teniendo profundidad y metiste a un jugador en el área para buscar tener más presencia ahí, cuando también del otro equipo con un hombre menos, sabías que se te iba a replegar, tiene a Gold, tiene a Pablo Aguilar, que van bien en el juego de arriba, por arriba, la Chofis, siempre que encara, termina yéndose hacia el centro, ya no había llegar a la línea y buscar algo diferente. Si alguien sabe centrar y sabe hacerlo de tres cuartos de cancha, es el de Dos López, y creo que era una buena opción para buscar algo que fuera a ser más directo hacia la portería y algún roce de cualquier jugador pudiera ocasionar alguna distracción. Ahora, Jared, Zambués aporta la dinámica, el fútbol, el compromiso, la entrega, es el alma de la América. O sea, si se prueba que insultó, nadie lo va a hacer de la suspensión. No lo salvo. Pero qué tal que... Pero a ver, falta ver si el árbitro lo plasma en la serie. Exactamente, habrá que esperar. Si no lo pone, si no más hizo así, va a decir, bueno. Suponiendo que sí lo suspenden, Jared, ¿sigue siendo favorito el América el próximo domingo? Para mí sí. ¿Sin Zambuesa? Sí, para mí sí. Sí, claro, y en el entendido que el América tampoco tiene un gran dispositivo de un armado de equipo y que triangulan, más bien todas sus llegadas son pura individualidades, es la calidad individual. Escapadas, galopadas, y que las llevan a buen fin. Y tiene Ecuador es para eso. Ese es el de la América y obre. Sí, claro. Y Rubén, y Rubén contribuye mucho. Muchísimo. Hay que tomar en cuenta que este 0-0 dentro de los empates es el mejor resultado para quien cierra, ¿eh? Sí, porque si haces un gol obliga a que se te gane. Y dice, si te hacen un gol, ¿qué me importa? Yo voy por uno. Y creo que en ese sentido, Chivas tiene mucho que ganar. O sea, poner como favorito a América es decir, espérame, Chivas tiene dos opciones para salir. Si cualquier empate con goles o ganar, por supuesto, el partido califica a Chivas. Y también es importante mencionar, Aguilar se tendría que haber ido, ¿eh? Claro. Ya en esa opción, casi al final, es de segunda tarjeta amarilla, lo cual confirma que el trabajo es largo. Una disparidad de criterio en el mismo partido, tremenda. Yo creo que no entiendo por qué se le van este tipo de partidos a los árbitros, si no es algo que no vean comúnmente, o que no vean porque les pesa, yo creo, el ser un clásico, el ser liguilla, y porque no tiene la personalidad. Porque no me digas que esas juegas no las han pitado. Por supuesto que sí, pero les pesa el hecho de estar en esta liguilla y que sea un clásico, yo creo, porque la falta de personalidad, se lo preguntaremos a Felipe, es tremenda. Es justo lo que te voy a decir, si alguien puede opinar al respecto es Felipe. Para mí, el problema radica principalmente en que no son capaces de quitarse de la cabeza una mala decisión. Se dan cuenta de que se equivocaron y empiezan a carrear una serie de errores producto de una bola de nieve. De acuerdo. O sea, no porque si la otra era amonestación tenía que haberle amonestado, bueno, la siguiente lo va a amonestar, espérame, ya no marcaste la que sí era, la siguiente es falta, pero no para amonestación, o sea, no intentes compensar. Claro. Algo que Chelis no me dejará mentir como técnico, tienes que exigirle constantemente a tus dirigidos, libérate del error, olvídate de él y sigue jugando. ¿Cuántos futbolistas no hemos visto que se quedan en un error? La importante es la que viene. Por supuesto. Esa ya pasó. Esa ya pasó, claro. Ahora, tuvo, tuvo, Ambris, también dos oportunidades, una, cuando amonestan a Rubens, ya sabemos, con Rubens, o los árbitros hay predisposición, o él mismo no sabe controlar, y el riesgo es latente de que te lo echen. Latente, latente. Pero a ver. ¿Y qué pasa con Darwin Quintero? Lo amonestan por patear por detrás, lo que hace, lo cambia de inmediato. Lo cambia por la inferioridad número. Claro, pero lo cambia de inmediato. No lo puede sacarlo. No, claro. No, no, no. Él tiene que tener la capacidad para sobrellevar esto. No es un chavo. No, no, chavo. No le ha pasado una vez. Sí, no, no. Le han pasado dos, tres, cuatro. Claro, y te da una impotencia tremenda que te echen injustamente. Pero él ya sabía que es porque es perseguido, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿para qué arriesgarte algo así? Sí, sí, sí. Pero el América lleva 30 tarjetas, este, digo, 30, 15 tarjetas rojas en dos torneos. O sea, este América de Ambriz sí tiene que controlar 74 tarjetas el torneo pasado, 50 en esta, más los de este partido. O sea, estamos hablando de un equipo que está muy permanentemente en el filo del reglamento. Ahora, cuando hay un estigma de ese tamaño, hasta acciones viriles, legales y limpias como la de hoy, te pueden como falta. Te pueden llevar a una expulsión como la que sufrió. Yo no le cargo en lo más, en lo más mínimo, la temporada pasada más, que ahí está. Mucho más. La temporada más. Hoy, segundo lugar. El juego, el juego, el juego se dio para todo esto. Sí, pero hoy solamente Cruz Sol fue más indisciplinado que el América de este torneo. Vamos a ir a una pausa y al volver, escucharemos a Felipe Ramos Rizo hablar sobre su tocayo de apellido. No hay parentesco alguno, ni parecido arbitral. Vicente, ¿qué es la cosa de entreataque? Le generamos ocasiones de gol, pero, digo, esto es de goles y necesitamos en casa poder hacer uno o dos goles para poder ganar esta serie. Profesor, por acá, buenas noches. Después de todo lo que se habló. Perdona, ¿con quién tengo el gusto? Arturo Santillanes de Radio Rama y el diario NTR. Preguntarte, después de que en las semanas habló de que usted venía, ¿no? Del título de la Conca Champions y que también venían en buen momento y también la racha de Guadalajara. ¿Sientes que por lo visto en la cancha el clásico estuvo a la altura para toda la expectativa que se generó? Yo creo que eso lo manejan más ustedes. Uno, tú ves tu trabajo táctico, tanto el tuyo como el del rival, con qué cambios te puede, te podía cambiar su formación. Y nosotros también, pero digo, a lo mejor nosotros lo vemos más de la parte táctica, ¿no? Al final, ustedes los de prensa son los que generan si el clásico se comportó a la altura de lo que era este partido de liguilla. Nacho, Cristina Romero de Univisión Deportes. Nacho, en la liguilla pasada, esta parte de la indisciplina, perdiste a cinco hombres por esta situación. Hoy ya te pasó en el primer partido con Rubens. ¿Cuál tendrá que ser el discurso para que tus jugadores no caigan en este tipo de provocaciones y evitar quedarte con otro hombre menos que también pasó durante todo el año? Es una situación que hemos hablado, no más, tampoco es para alarmarse y preocuparse. Sabemos que ese fue un tema importante en la liguilla pasada que no nos permitió llegar a la final. Y hoy, bueno, ya está la expulsión, no podemos hacer nada. Si fue o no fue, o sea, eso ya es cuestión de los árbitros, pero creo que el equipo tiene en la banca agentes para suplir a Rubens Amuesa. Nacho, buenas noches, estamos en vivo para Fútbol Picante. ¿Qué tanto te puede pesar la ausencia de Rubens para el siguiente partido? Sabemos que es un jugador importante, pero en la banca tengo a Royo, tengo a William, tengo a Dario Benedetto, a Lozano, o sea, tenemos gente como para poder cubrir esa ausencia y lo que sí tenemos que jugar con una máxima intensidad. Necesitamos aprovechar nuestras cuestiones de gol que podamos tener, pero al final va a ser un partido muy parecido a lo que vimos hoy. Hola, Nacho, aquí enfrente Alex Ramírez del Periódico El Informador. Nacho, ¿qué opinión tienes del arbitraje o expulsiones? ¿Qué opinión tienes? Normalmente, me conoces, nunca hablo de los árbitros, hoy no va a ser cuando cambien y mucho menos, creo que los árbitros son seres humanos que al final se pueden equivocar para un lado o para otro, pero hay que dejarlos trabajar, digo, al final cada quien cuando se va a su casa tendrá la conciencia que pueda tener, pero digo, hoy no voy a profundizar algo que nunca me he metido. Buenas noches, profesor. Omar Pérez Campos, Promo Medio Radio. Oiga, ahorita que hablaba de lo que habla la prensa, es un hecho que si se compara los números, su rendimiento de hecho ha sido más grande de lo que las críticas parecen decir, pero en el tema estrictamente de la disciplina que usted dice que no es tan grave, ahorita se mencionaba las lías, pero incluso durante el torneo regular pocos equipos terminan tantos partidos con menos de 11 hombres que la América. ¿Qué ha faltado usted como cuerpo técnico y a la directiva misma también para que los jugadores ya entiendan ese mensaje? Porque es muy notorio. No te creas, lo hemos atacado de diferentes formas, hemos hablado con el jugador personal, grupalmente, y ellos también han tenido ese compromiso que tenemos. Después en el fútbol es muy ríspido, es muy complicado, aparte enfrente, tengo un equipo que tiene mucha movilidad, que es muy veloz en ciertos momentos del partido, y no te creas, o sea, es difícil poder controlar de repente al jugador, ¿no? Con eso, a lo mejor de repente me equivoco a decirte que no nos preocupa, pues nos preocupa porque el torneo anterior, por algo de esto, nos quedamos fuera de poder jugar una liguilla. Digo, perdón, una final. Profesor, buenas noches. ¿Dónde ando? Acá estoy enfrente de ti, Raimundo González, de Medio Tiempo. No, no, no. Profesor, ¿qué tanto lastima a tu sistema, a tu idea, sobre todo lo que venías preparando para esta liguilla, esta expulsión de Rubén? ¿Sí te lastima? Digo, saber, y creo que ustedes mejor conocen Rubén, ha hecho un gran torneo, nos ayuda mucho en la parte ofensiva y defensiva también, pero ya no lo tengo, no nos podemos lamentar, digo, hay gente importante también en el banco, que va a aprovechar esta oportunidad para poder ganar ahí en el DF. Nacho, buenas noches, Ramón Estrada del diario Cancha. Hola, Ramón. Dice Nacho, ya no lo tengo, ya no tengo a Zambuesa, también dice no hay nada que hacer, pero eventualmente podría el América apelar esta expulsión del día de hoy. Felipe, buenas noches, ¿qué te pareció el arbitraje allá en Guadalajara? Hola, Beto, buenas noches. Pues con una falta de personalidad total, de jerarquía, de valor, con una gran cantidad de errores arbitrales, de un árbitro que no se sabe salir de jugadas anteriores y trata de compensar en la primera que espera, o se les, ahorita vamos a ver lo de Zambuesa, cómo él empieza a buscar, aquí empieza, aquí lo amonesta, aquí lo amonesta bien, bien le muestra la tarjeta amarilla en el minuto 28, aquí está bien amonestado, pero luego viene esta acción, yo estoy totalmente de acuerdo con Rafa, esto viene después porque primero Rubens juega la pelota totalmente, juega correctamente la pelota y este contacto es derivado de la inercia que llevan ambos jugadores, para mí no es lo que... y esto, primero, vean aquí cómo van hombro con hombro, que después el jugador de Chivascai y también Zambuesa, eso no quiere decir que sea falta, los dos juegan hombro con hombro y decreta una tarjeta amarilla equivocada. Ahora, vean este penal sobre sobre Paul Aguilar, aquí abajo ya le meten un jalón por la espalda, que es un penal clarísimo y que César Ramos decide no sancionarlo. Y luego este de Da Silva, de William Da Silva, que también es un penal que que arrolla a Sánchez y no lo sanciona y vean su posición, o sea, no tiene mala posición, tiene, corre muy bien, lo que le hace falta es mucho valor para sancionar este tipo de... y decidir mejor. Este tipo. Y esta, pues es improcedente, y yo creo que si Chivas y América protestan estas jugadas, yo creo que a ninguno de los dos. Esta expulsión de Saldívar no existe, la inventó, trató de compensar de forma inmediata y cae en el error. El árbitro que quiere compensar, normalmente se equivoca, Beto. ¿Cómo interpretas la seña que hacía Ramos después de expulsar a Zambuesa, llevándose el dedo al oído? De que escucharan a Zambuesa, espero que no lo haya insultado ni nada de eso, porque entonces si ya la... si quieren buscar alguna solución para evitar la sanción, pues con esto se pierde. Claro. Pero por la acción que vimos, a mí no me parece que sea una una carga por la espalda violenta o brusca como para amonestarlo. Sí, si insultó va a ser suspendido inevitablemente. Pero aunque sea falta, ponle, ¿no? Que sea falta, tampoco merecía la amonestación, ¿no? No, hubo, hubo, por ejemplo, Rafa comentaba muy bien la de Pablo Aguilar, que esa me parece más amarilla que muchas que mostró durante el partido y que que ameritaba la segunda tarjeta, pero como ya estaba bloqueado, ya a su tope llegó, pues entonces ya no ya no empezó, ya decidió no amonestar a Pablo Aguilar al final, que es una tarjeta amarilla, era la segunda y lo tenía que haber expulsado. Exacto, se empezó a abrumar, se empezó a sugestionar, empezó a regarla, parejo en este partido, y vamos a ver en qué termina este asunto, si presenta en América el video para apelar el día de mañana, a menos que Zambuesa haya insultado. Vamos a ir a la pausa.